Música 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 Sanomitra samvarnapha Sanomivadvaryama Sanomitra samvaranhapha Sanavish Nurur Kravahe Namo Brahmane Namaste Vahyot Taniva Pratyakshamprahmvasi Taniva Pratyakshamprahmavadishyami Ritam vadishyami Ritam vadishyami Tanvamavadum Tadvaktaramavadum Avadumam Avaduvaktaram Om Shanti 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 Sendramuray Thaithriya Upanishadthai Arambithu Maudel Velliyil Kadaisi Pagudhi Varay Pagudhi Pagudhi Varay Pagudhi 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 Esta es la ciencia de la ciencia de la ciencia. 1 دjoANIPPave 1.2.3.3.4.5.5.5.1. Esto loemer, lo normal, lo mismo dot Interesting. Ahora vamos a ver cómo es el álamban. 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 Eso es el álamban. Ahora vamos a ver qué. 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 Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver qué. 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 3. Nishidham karma 4. Nishidham karma 5. Nishidham karma Ya ni anavadhyáni karma ni. Shastratil nishiddam selya patrul karmatthei níngal selya kúdáthu. ¿Yedu shastratil anumadikka patrul karmatthei matthum thána selya veñndum? Anavadhyáni na kámyyam káryyam karma. Tháni séví thavyáni na itharáni nishidda karmatthei selya kúdáthu. Appa vandhu mánavarikkalik ásiriyar kudukkara advice vandhu. Shastratil enna dharumam selya patrul kwaadhe selya dhu kondiru. Adharumamana selya lai selyathu. Itu vandhu first teach. Aduththadhu aandhu ásiriyar enna selya ráar. Ippa nama karppanapannanum innda mánavarikkal allá ásiriyar odayya guru kulatthil vashitthu. Pyrah samuthayatthakon shelkhiráarkal. Ippa di guru kulatthil eirukkumboloddu mánavarikkal vandhu ásiriyar odayya annaitthu nadavadikkalayyum muđumayah gavaniyatthirikkin ráarikkal. Ásiriyar apathitthi elluang theriyum. Avarukkki enna vallam, avarukkki enna enna vallaheem irukkku. Itu ellámame mánavarikkalukku theriyum. Enna guru kulatthil eirundhuri kiráarkal. Ippa inndi adutthapaguthi illa inga ásiriyar enna ssollhrerar. Nínggal allá ennodayya valkkaya gavaniyatthu ullirikkal. Ennodayya palakkangal, nadavadikkal, valkkaya párthirikkal. Ennyidatthil eethávudu kuraikkal yirundhál. Palakkathiliyo, aladu guanathiliyo, nadathiliyo, jethávudu balaheem ngalai níngal párthirundhál. Aandha balaheem ngalai níngal pimpatra vengdá. Enggalitam irukkkinr nalagunatthai mattum, Uthakarana mākha edutthukkondu níngal pimpatra vengdum. Guru yewala oppana erukkar? Nánu'm manitharikkal thaaan, Ennyidatthilayyum silla balaheem ngal, silla thavarana pabalakkangal irukkalaam. Adanahal, Guruvay idha pundraar, nánu'm pundruvay. Guruvukku koovam varudu, nánu'm koovappadu vay. Guruyellatthi yin thitraraar, nánu'm thitrtuvay. Ennyidatthil irukkkinr balaheematthai níngal pada maha yedutthukkondu vengdáam. Ennyidatthil irukkinr balaheematthai nalagunatthai mattum níngal yedutthukkondu. Adanahal, Guruvay idha pundraar, nánu'm koovapadu, nánu'm koovapadu. Adanahal, Guruvay idha pundraar, nánu'm koovapadu, nánu'm koovapadu, nánu'm koovapadu, nánu'm koovapadu. Adanahal, Guruvay idhaematthai nalagunatthai 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 nalag Vethi reha dhrishtantham. Anvay dhrishtantham na dhrishtantham na example. Anvayam na innta yedatthi le adanpadi nadakkanu. Avar eppi di nadandukkaráro, pésaráro adanpadi nadakkanu. Vethi reha dhrishtantham na adanpadi nadakka kúdaadu. Aposita avar eppi di nadandirukkaráro, ahavay naa eppi di padna mátte. Ippa áasiri erikkoandthi edhaavud oru siriya thavarana palkkarukkala. Palkku pôrradho, vetthala pôrradho palkkarukkala. Mánavay enna ppuruñjikkanu, náan adai saiya mátte. Áasiri erikko etthinayom nellagunam irukkum, adapartthi enna ppuruñjikkanu, adai náan saiyiveen. Adai pola petroorkel edatthil yindda. Nama petroorkel edatthil yethanayom balaum irukkum, balaheenam irukkum. Aandha balaheenam allah vidhireha dhrishtantham. Avarkaludu enna kunangal allah anvaya dhrishtantham. Appengu áasiri erikkoandthi, nee thai thandaya dhaivamaa ninay, apndi yingkar arthavandhu, avunga vandhu dhaivadthapol eandha kurayyum illaamil irupo arthavandhu. Avarkaludu enna kureyum kurayyum irukkum. Aandhaal, nee vandhu avarkaludu ennalla amsaittai matthu ematthukul, avarkaludu enna preilabhaheenatthai ni pinpattrādhe. Entonces, ya le respondí, No hay nada, no hay nada. 1 el mismo mismo significado por su participación 2 sus primeros 2 sus primeros 3 sube 4 sube 5 sube 1 sube 2 sus primeros 2 sube 1 sube 2 sube ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nee eppte a si de adjuno? ¿In aquel de ada adjuno? ¿In aquel de adjuno? ¿In aquel de una adjuno? ¿Adoptifico? ¿In aquel de adjuno? Y ya está, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Adhaya deyam, deyam enraal dhanam seyja vendeum, dhanam seyja pade vendeum, deyam, Adhaya deyam, deyam enraal dhanam seyja vendeum, deyam enraal dhanam seyja vendeum, Adhaya deyam, adhaya deyam, dhanam seyja vendeum, dhanam seyja vendeum, Adhaya deyam, dhanam seyja vendeum, 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 dhanam seyja La palabra es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién dice? En realidad, cada una vez se cumplir el mismo que se convierta, si no se trata, se no se cumplir el mismo que lo haya. El mismo que se está haciendo, su pensión se está haciendo, se no se está haciendo, En un momento incluso se puede que fuera, la esperanza no se está haciendo, En un momento es muy complejo. Así que es muy importante, sí que está haciendo que se deva. Si no viera un apostles, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!